¡Alegría! ¡Alegría de amar! ¡Alegría de vivir! ¡Nadie me la va a robar! Quiero defender La alegría de este día Ser la mía Y cuidarla Como un tesoro cada día Soy feliz Quiero vivir Quiero sentir Quiero reír Alegría de vivir Alegría de sentir Quiero bailar Quiero cantar Quiero amar Y así cada día Despertar Alegría de vivir Alegría de sentir Alegría de cantar Alegría de soñar Alegría de bailar Alegría de amar Alegría de vivir ¡Nadie me la va a robar! Quiero vivir Soñando y no despertarme Ya jamás Que la vida No acabe jamás Juntos podemos Hacerlo verdad Que todo el mundo Se acaba de sentir Se acaba de sentir Eterna felicidad La vida es como un tango Y hay que saber bailarlo Tú eliges el baile Tú eliges con quién bailar Alegría de vivir Alegría de sentir Quiero bailar Quiero cantar Alegría de vivir Alegría de sentir Alegría de cantar Alegría de soñar Alegría de bailar Alegría de cantar 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 Yolanda San Juan Yolanda San Juan